Hola a todos, espero que pasen un lindo aniversario de estos 104 años que nos encontramos en Perú y que no solamente nos quedemos aquí, que logremos celebrar 200, 300 y miles de años porque el Movimiento Scout es muy importante para nuestro país. Gracias a todos los chicos, a todos los adultos y a todos los que nos visitan siempre. Siempre listos.